Música Música Las hermanas de Serana Las hermanas de Galeana ¿Dónde están las hermanas de Galeana? ¡Adiós! ¡Gracias! A ver, ¿quién me ayuda? Aprende la canción, si me lo saben ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las hermanas de Galeana? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vengo con mi banda, no somos marahonda, venimos a heredarlas en su pared mirar. Yo vengo con mi banda y quiero acompañarlas a mi cita la Virgen, al volverte a bailar. Y eh, 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 para donde caminan, eh, 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 hermanos peredinos, eh, 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 y sus penas me gritan, eh, 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 las voy a acompañar. Yo vengo con mi banda, no somos marahonda, venimos a heredarlas en su pared mirar. Yo vengo con mi banda y quiero acompañarlas a mi cita la Virgen, al volverte a bailar. ¡Adiós!